Hola, mi nombre es María Lucía, soy nutricionista dietista y hoy les traigo algunos de mis tips and tricks favoritos para disminuir el consumo de azúcar. Hoy vamos a hablar sobre si es correcto el uso de decorantes artificiales, cómo beber menos bebidas azucaradas, la importancia de la fibra, algunas receticas y otros tips que seguro les va a parecer muy valioso. Por cierto, no olviden suscribirse al canal y darle a la campana para recibir las notificaciones. ¿A qué tipo de azúcar me refiero? Hoy me voy a enfocar en lo que son los azúcares simples y concretamente en los azúcares añadidos. ¿En qué se diferencia? Los azúcares simples incluyen a los que tienen una sola molécula, también llamados monosacáridos, como son la fructosa, la glucosa, la galactosa, y los disacáridos, que son dos moléculas de estas, como vienen siendo la lactosa, la maltosa. Cuando son añadidos de forma artificial a los alimentos y a las bebidas, ya sea por el fabricante, por el cocinero o por nosotros propiamente, se denominan azúcares añadidos. Por lo tanto, los azúcares simples pueden ser azúcares añadidos o estar naturalmente presentes en los alimentos, como por ejemplo en la miel, en los jarabes, los jugos de fruta, los concentrados de jugos de fruta. Recordemos que nunca va a ser lo mismo comerse una fruta a tomarse solo su jugo. Vamos por el primer tip. Usar adulcorantes artificiales, sí o no. Todos conocemos a alguien que le encanta tomar su café con azúcar o que le gusta su limonada dulce. ¿Sería una buena opción entonces añadir adulcorantes artificiales? Pues los estudios recientes indican que el consumo de adulcorantes no tiene por qué aumentar la preferencia por el dulce ni estimular la ingesta de energía. Pero sí que es verdad que algunos adulcorantes artificiales se les ha correlacionado con posibles efectos secundarios en la salud. Les nombro algunos. El aspartamo es potencialmente dañino y está asociado o se le ha asociado a la hipertensión arterial. El aseslufamo K está asociado al daño del ADN. A la sucralosa puede ser un factor estimulante de la migraña. La sacarina, por otro lado, se le ha relacionado con el desarrollo de cáncer vesicular. Otro podría ser, por ejemplo, el ciclamato. Podría afectar la calcificación. Al sorbitol. Tener en cuenta que debido a que no se absorbe en el intestino adecuadamente, puede causar diarrea osmótica por consumo excesivo. La buena noticia es que sí existen adulcorantes en el mercado seguros y muchos de ellos vienen de origen natural. El eritritol, por ejemplo, se encuentra naturalmente en frutas y tiene la ventaja de que se absorbe en el intestino y luego es excretado posteriormente a través de la orina. Por lo que no debe por qué tener un efecto laxante como nosotros que he nombrado anteriormente. La stevia, por ejemplo, los estudios de toxicidad tienden a mostrar que la stevia y sus compuestos aislados tienden a ser seguros para el consumo humano, que está bien. Y otro sería el extracto de fruta monje que hoy está en furor. Sus propiedades bioquímicas y beneficios para la salud han influenciado su uso en las diferentes industrias de alimentos y de bebidas. Por tanto, teniendo en cuenta la evidencia científica, edulcorantes artificiales no naturales, sí, pero con medida y con moderación. Si quieren saber un poco más acerca de endulzantes naturales calóricos y no calóricos adecuados, escríbanos en los comentarios y con gusto les haremos un video acerca de ellos. Vale, vamos con el segundo tip, bajarle a las bebidas azucaradas. Y sí, señores, la mayor ingesta de bebidas azucaradas mayor es el riesgo de caries, aumento de peso, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. Y es que las bebidas azucaradas son las primeras contribuyentes de azúcares añadidos en la dieta occidental. Se los voy a dejar así. Normalmente una lata de 330 mililitros de cualquier bebida gaseosa o carbonatada, como le digan, entendiendo que nos tomamos la lata entera y no la porción indicada, porque normalmente es así, nos tomamos la lata, puede llegar a tener cerca o en promedio 35 gramos de azúcar añadida. Esto es casi equivalente a consumir casi 2.5 manzanas medianas o cerca de 3 tazas de arándanos frescos o cerca de 2 plátanos medianos. Dicho esto, si el propósito es sanar el antojo de azúcar, incluso beber un zumo o jugo de fruta puede llegar a ser incluso nutricionalmente más beneficioso. Sin embargo, carecería de muchos de la fibra y de ciertos nutrientes que se pierden durante su procesamiento. Una buena estrategia que les podría ayudar es preparar un smoothie, por ejemplo, un batido. Así se pueden mezclar verduras, hojas verdes, frutas, semillas y alcanzar un sabor medianamente dulce o dulce con mayor poder nutricional. Les dejo por aquí una de mis recetas favoritas. Un mini tip que me ha funcionado a mí son las 5 Ds. Yo prefiero nunca usar la palabra prohibición y menos asociarla con los alimentos. Para mí se trata de adaptarse y ser consciente de lo que el cuerpo pide y saber interpretarlo a través de la alimentación. Yo entiendo que a veces entender un antojo de azúcar no es tan fácil como darle agua al cuerpo cuando tienes sed. Por eso les doy las 5 Ds. Entonces, uno, demórate, distráete, distánciate, determina y decide. A ver, cuando habla de demórate es espera unos minutos antes de comerte esos chuches. Distráete, concéntrate en otra cosa, lava la losa, hazte un té, saca la ropa de la lavadora, distánciate. Y a esto no me hago referencia que necesariamente te alejes de la cocina, sino sencillamente de tratar de no disponer de tantas opciones de alimentos ricos en azúcares añadidos. En vez de esto, ten opciones un poquito más sanas que puedan, por ejemplo, quitarte el antojo. Luego determina, piensa si lo que quieres es ese chucho específico o puedes calmar ese antojo con algo más saludable. Y finalmente decide, teniendo en cuenta que aplazar una recompensa inmediata es un signo de control y otorga a tu vida esa sensación de intencionalidad y no solo de reactividad. Ese es un auténtico disfrute de vida. Y si en ese caso no lo lograste o no lograste quitar el antojo, pues siempre hay otras oportunidades de intentar. El cuarto tip es subamos ese consumo de fibra. Bien se sabe que el proceso de saciedad y deseo de azúcar está fuertemente influenciado por hormonas gastrointestinales dependientes de factores dietarios. Entonces, un consumo adecuado de fibra contribuiría no solo a promover una saciedad prosprandial, sino también tendría afectos endocrinos y metabólicos súper beneficiosos para nosotros. ¿Qué cuánto es lo que tengo que comer? Tanto yo como muchas de las guías indican que un aporte adecuado de fibra oscilaría entre los 14 gramos por cada 1.000 calorías. Así que una dieta promedio de 2.000 kilocalorías tendría unos 28 gramos de fibra. Ahora bien, yo considero que 28 gramos es lo mínimo que debemos tratar de alcanzar diariamente, de que se puede alcanzar más, seguramente sí. Y el quinto es siempre tener opciones. Por eso les traigo dos recetas súper astutas que les va a funcionar y son muy rápidas. La primera son las trufas de dátiles. Les dejo los ingredientes por acá. A mí y a mi familia nos encanta esta receta. La vi hace rato y honestamente nada me calma el antojo de algo dulce como esta receta. Entonces, es tan fácil como cortar los dátiles en la mitad sin separarlos por completo. Los rellenan con una o dos almendras o un poquito de mantequilla de almendras o la que tengan. Yo los cierro, los recubro completamente con chocolate negro y los dejo en el congelador unos 10 minutos, 10, 15 minutos y están listas. La segunda receta que les traje es un pan de plátano o de banano que es de locos. Aquí les dejo la receta con los ingredientes. Básicamente, es tan fácil como precalentar el horno a 180 grados centígrados. Se mezclan los ingredientes húmedos y aparte de los secos. Luego los incorporas, los pones en un molde, van al horno por 40 o 45 minutos y está listo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y formar parte de la comunidad de la Escuela de Salud Integrativa. Aprender para ayudar. Aprender para ayudar.